¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que todo lo tengo teniéndote aquí Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Parece, parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las olas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como madriga Yo a tu lado no siento las olas que van con el tiempo Y me acuerdo que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como madrigal Iniciar el programa dedicando canciones, dedicando sentimientos También nos llena el corazón porque esta canción madrigal La pidió Alexandra, quien en compañía de su mamá Esther Pues siempre ven el programa Doña Esther sufre de Alzheimer hace algún tiempo Y esta canción madrigal siempre trae recuerdos a ella Y inmediatamente se vienen muchos de esos momentos que vivo Así que esperamos doña Esther que con esta canción Haya podido recordar alguno de esos episodios bonitos de su vida Como también muy bonito es la vida Cuando lo recibimos a ustedes en la pantalla de Telemedellín Para disfrutar de Entendiendo a mi agua Bienvenidos a su casa, bienvenidos a su canal Este es nuestro canal parque que también es de ustedes Así que lo seguimos esperando para que nos visiten Recuerden que esto no tiene ningún costo Que estamos ubicados en el sector de Villa Carlota Para que vengan, nos visiten Disfruten en familia de un buen momento Y por supuesto también porque no Es que nos da tanta alegría cuando los vemos Que quisiéramos abrazarlos Pero como no se puede con tan solo tenerlos Con tan solo a su presencia Es motivo de muchísima felicidad para nosotros Así que bienvenidos Y bienvenidos al tema del día de hoy Porque vamos a hablar de rehabilitación y estimulación Para las personas mayores que hayan tenido algún tipo de accidente Algún tipo de inconveniente en su salud Pero lo vamos a hacer a través del testimonio Y de un hombre muy fuerte Bueno, aunque tiene de profesión la docencia Sobre todo para la población en condición de discapacidad Creo que valiéndose del amor Y valiéndose de las ganas de ver a su mamá bien Ha creado unas iniciativas muy bonitas Que queremos compartir con ustedes Porque como les decía Vamos a hablar de este tema Sobre todo de la estimulación Y de esa rehabilitación también Porque nos lo va a contar desde su testimonio De lo que hizo con su mamá Así que recibimos a Gonzalo Flores Como les decía Docente para población en condición de discapacidad Y además nos da muchísimo orgullo Gonzalo, recibirte ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien ¿Cómo te fue viniendo en la bici hasta nuestro canal? No, excelente, excelente La bici siempre va a ser una muy buena alternativa De movilidad Bueno Gonzalo Obviamente hablé de tu mamá Obviamente le conté a nuestros televidentes A grosso modo De qué vamos a hablar el día de hoy Pero creo que es muy bonito Y si me lo permitís Obviamente como adentrarme En la privacidad de tu hogar Y sobre todo de tu mamá Contar una experiencia difícil Que tuviste con un tema de salud Hace unos meses Justamente pues con lo que uno más quiere Y con lo que más aprecia Y quiere cuidar para siempre Que es la mamá ¿Cómo fue ese momento? ¿Y qué fue lo que pasó? Claro Para entender al agua Hay que entender la enfermedad Y el problema es que no estamos preparados Para la enfermedad Y la enfermedad es un enemigo Completamente silencioso Que llega cuando menos esperamos Y hace aproximadamente nueve meses Mi mamá empezó a evidenciar Unos cambios físicos Cognitivos De deterioro Inicialmente creímos Que era un asunto Relacionado con la depresión Llegamos el 30 de septiembre Del año pasado A urgencias Tomografía Inmediatamente lesión cerebral Para mí era un impacto grande Porque venía trabajando Con población En condición de discapacidad Venía desarrollando Un programa de estimulación Con pacientes Con Alzheimer Y llegamos al punto De ver A la mamá En esta situación Y tuvimos que afrontar Una cirugía Unas primeras cirugías Y 50 días En cuidados intensivos Cuando salimos Comenzamos el proceso De rehabilitación Tanto desde lo físico Como lo cognitivo Y todo iba muy bien Sí Todo iba muy bien Pero La salud Y la enfermedad Que a veces Están En tan Contraposición Evidenció otro Otro problema cerebral Comenzando este año Y se realizaron Otras tres cirugías Y pasar de una persona Que ni hablaba Ni caminaba Ni Era completamente Dependiente A una persona Que ha Recuperado Ha rehabilitado Pensaría Que el 70 El 80% De su condición Su estado basal Se ha recuperado Un 80% En relación A la persona Que podíamos ver Hace Hace siete meses Hace cuatro meses No ha terminado El proceso Pero Gonzalo ¿Cómo se llama la mamá? Margarita Bueno A Margarita le mandamos Un abrazo Porque sabemos Que va a estar ahí Muy conectada Viendo este programa Que además Se lo dedicamos Como también A quienes tengan Alguna dificultad De salud En casa En este momento Pero justamente Aquí salió Tu parte de la docencia Y además Sobre todo Ese amor de hijo De ayudar En esta rehabilitación En esta estimulación A la mamá Y se te ocurrieron Un sinnúmero de ideas Y ya nos decías Obviamente En este camino Que has emprendido Y que llevas unos buenos meses Haciéndolo Te hablaron siempre Lo importante De la rehabilitación Cognitiva Y de la física ¿Cuáles han sido Los resultados De lo que has vivido Durante estos meses? Obviamente Para que ustedes también Bueno Y nosotros también Nos peguemos De estos ejemplos Para que los podamos hacer Porque hay que decirlo Gonzalo Hay veces No tenemos los medios Económicos Para estar pagando Un profesional Digamos todo el tiempo Para que nos esté revisando A nuestro familiar Constantemente Pero sí Basado en lo que ellos Nos ayuden Y en este acompañamiento Que nosotros como familia Hacemos seguramente Los resultados Serán muy buenos Así como los que está Viendo Gonzalo ¿Qué se te ocurrió? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué leíste? Y viste que eran importantes Estos ejercicios Que nos vas a compartir El año pasado Cuando terminé Gracias Rehabilitación En esa época Recibí un certificado De rehabilitación En neuropsicología Precisamente en septiembre Y dimos la fortuna De un profesional Un neurocirujano Que a modo de chiste Creo que Que conoce Hasta los malos pensamientos De mi mamá Porque ha entrado Cinco veces En su cerebro Yo no sé Ella es un milagro Cinco veces Ha entrado En su cabeza Pero vivimos Con un hombre Muy humano Y en el último Diálogo Con él Dijo El 50% De la recuperación Suya Está acá Y el otro 50% Está en todo Lo que ha hecho Gonzalo Por usted Se lo decía Porque yo ya no hablaba En las citas Yo ya no hablo Habla ella Qué bueno Ya Razona Completamente Normal Hay que seguir El proceso De rehabilitación Dicen que seis meses Un año Creo que toda la vida Porque tenemos Reserva cognitiva Nuestro cerebro Cuando tiene Una lesión cerebral Puede activar Otras zonas Que no se activan A lo largo de la vida Y eso nos permite Tener una muy buena Calidad de vida Tener bienestar Entonces empecé A pensar ¿Qué fue todo esto? Todo esto Trabaja Las funciones básicas La memoria Trabaja La atención Trabaja Las funciones Ejecutivas Yo le ponía Esta tablita Con estos números Sencillito Una hojita Numeritos impresos Ubique los números Eso se puede hacer De forma manual Eso no necesita Ser tan técnico Por la situación Que un enfermo En una casa Cuesta demasiado Y empiece a ubicar Los números Relacione el número Que está acá Con el número Que está allí Hacer ese proceso De relación Lo mismo Con las letras Todo ese proceso De estimulación De memoria De atención Y a veces Coincidía En otras no Y uno puede sentir Frustración Es muy importante Porque uno se puede frustrar Y la frustración Es un enemigo Poderoso Es más Más poderoso Que el miedo Porque la frustración Te lleva a enojarte Con el paciente A enojarte Con el ser querido A decir No voy a seguir Este proceso Pero continuábamos Continuábamos Entonces Llegábamos A este ejercicio Que este Aunque no es De mi creación Yo lo hice Pero trabaja Todo el tema De motricidad fina ¿Cuál es la motricidad fina? Que ahorita me hablabas De ella La que nos permite Escribir La que nos permite Peinarnos Maquillarnos Cortarnos las uñas Picar los alimentos Esa es la motricidad fina La motricidad Esa es la que nos permite Bailar Saltar Caminar Caminar Correr Montar en bici Esa es la motricidad gruesa Y la motricidad fina Entonces era muy difícil Porque con la lesión De mi mamá Mi mamá Salió Hemiparética Es decir La lesión de ella El cerebro El cerebro Que está dividido en dos Si yo me lesiono El lado izquierdo Del cerebro A mí se me afecta El lado contrario Del cuerpo Entonces su lesión Era frontal El tumor Uno de los tumores Era frontal Aquí en el frontal Izquierdo Cuando ella estuvo En cuidados intensivos Todo el tema Todo el lado derecho No se movía Yo hice un proceso Que también invito Ahora que tenemos Tantos familiares enfermos Que es estimulación temprana Yo iba a la clínica Todos los días Y me disfrazaba De payaso Ubicaba fotos De toda la familia Anoche le mostraba Las fotos Le decía Todas estas fotos Te las colocaba yo En el cuarto de UCI ¿Y se acordaba? No Me dijo que no Yo le dije Yo Algo tuvo que hacer Yo me sentía Como un profesor De preescolar Porque yo llegaba Y era una vitrina Y yo llenaba la vitrina De flores De mariposas Escritas con marcador Todos los días Iba y cambiaba Las frases Me ponía nariz roja Me ponía corbatín Y ella estaba aislada Se tenía uno que camuflar Con todos estos trajes Pero la estimulación Intrahospitalaria Es fundamental Y eso fue lo que hicimos Yo le dije Mira estas fotos Las tenía Usted me las puso Probablemente en ese momento No se acuerda En este momento Pero siempre que le decía ¿Quién es este? Lo mencionaba Aunque mencionaba a su hijo Pienso yo El más querido No interesa Como los afectos Yo le ponía una foto ¿Quién es este? Y ahí mismo decía Sí ¿Quién es este? Y me repetía el mismo Pero todo eso La música Yo iba Yo bailaba Yo le contaba chistes Le leía cuentos En fin Le movía el brazo Y la pierna Y salió moviendo Brazo y pierna Después de haber quedado En mi parética Completamente Sin mover esta pierna Y este brazo Tienes una historia De vida muy tesa Pues además el cielo Ganado con todo esto Que has hecho por la mamá Pero mira que hay una cosa Muy importante Que me hablabas ahorita Y es La mamá de Gonzalo No solamente se dedicó A la docencia Sino también A todos estos temas De la modistería Que a ellos tanto les gusta Creo que acudir A recuerdos Y a cosas que hayan sido Importantes para ellos También puede ser una buena terapia Como en este caso Los botones Claro Cosas que tenemos en la casa Además Anímense Para que ayudemos a nuestros familiares En esa estimulación A salir de estos procesos De rehabilitación ¿Cómo fue ese Gonzalo? Llegué y cogí los botones Saqué una caja de botones Y los pegué acá Entonces yo los desorganizaba Y los ponía en la caja Y yo Empiéseme a organizar Del mismo color Y del mismo tamaño Porque en su proceso Ella vivía doblando ropa Organizando cojines Era su necesidad De reestructurar su cerebro De permitirse volver a organizar Y esto hizo que su cerebro Se estimulara de tal forma Que empezara a recuperarse En algún momento Yo le dije al neurocirujano Doc, será que yo la estoy Sobre estimulando Aquí entre nos Y me dijo Yo prefiero que pase eso Y no que pase con muchos pacientes Que son en la cama Completamente dependientes Total Y pago una cuidadora Una enfermera Que vaya Le cambie los pañales En la marcha Yo tenía que cargar A mi mamá por detrás Vamos a levantar los pies Vamos La primera vez Que se paró sola Yo hice una fiesta Yo le hacía fiesta por todo Entonces ella logró Ponerse de pie Después de eso Perdió marcha Por la hidrocefalia Que le dio Pero cuando salió Este año En marzo De la hospitalización Salió Como decíamos Regia De la clínica Pero todo esto Se ha venido trabajando Intensamente Pues Gonzalo Te queremos agradecer Por acompañarnos Este es un homenaje Para tu mamá Pero también para vos Por haberte puesto La 10 con la mamá Por haberla ayudado Con estos ejercicios Y obviamente Danos tu número telefónico Y tus redes Para que la gente Se pueda pegar De estos buenos ejemplos Para que ayudemos A nuestros familiares en casa Sí, de hecho Yo sigo trabajando Con pacientes Con deterioro cognitivo Con Alzheimer Y la rehabilitación Es fundamental ¿Cierto? El número mío Es 312-752-3564 Gonzalo Flores Así me encuentran Y tengo un programa Que se llama Estimulación Punto Integral Ahí lo vamos a hacer entonces Vamos a ayudar A nuestros familiares Con la estimulación Porque sí se puede Estos procesos de rehabilitación Muchas gracias Es un ejemplo Gracias por eso Mientras tanto Nos vamos a ver A doña Esther Una persona mayor De esas que nos inspira Y nos da muchísimas ganas De vivir muchos años más Porque ella sí que le pone Años a su vida Aquí está Esther Un homenaje para ella Esther Julia Pino Mapura Nació en Quinchía Caldas Hace 103 años Claro que su memoria Solo recuerda Hasta que cumplió 100 Tampoco recuerda De cuál comunidad indígena Era su madre Lo que sí tiene Nítidamente en la memoria Es que goza De muy buena salud No me duele Ni una muela Porque no la tengo Jamás quieren Ella cree tener Las claves Para ser tan longeva Las cuales Le parecen Son muy sencillas Y fáciles de cumplir Cariño Yo le digo Le digo esto Les digo A todos Primero Pienso pues En mi cabeza No tener hijos Que los hijos Le sacan la mitad De la vida a uno ¿Sí? No tener hijos Nunca me he tomado Una aguja sucia Para no tenerlos Gracias a mi Dios Segundo Tomar agua corriente Se jacta De haber sido Muy parrandera Cada ocho días Se tomaba Los traguitos Con su esposo Pero él murió Ella No recuerda Cuando fue La última vez Que se tomó Una copa Si tiene En la memoria Cómo llegó Al hogar Más vida Señor Cuando mi compañero Murió Se murió En Campo Valdés Como yo no tengo Familia Pero el decir De uno Es que La soledad Que uno Solo Aquí No estoy sola Estoy con todos Ustedes Poco recuerda De su niñez Sus tías Le contaron Que su mamá Murió en el parto Y su padre No la reconoció Y que no tuvo Estudio Trabajó En casas De familia Y cosía Crochet Cuando se casó Ayudaba a su esposo En la zapatería Dice ser experta En remendar Y remontar Calzado Cuando se pone A recordar Esas épocas Vuelve a su memoria Las fiestas Con su compañero Y lo mucho Que se respetaban Bebíamos Sábado Y domingo Nunca nos llegamos A decir Una mala palabra Ni él para mí Ni yo para él Ya cuando estábamos Éramos Éramos Más cariñosos Nunca me llegué Nunca me llegó A decir Una mala palabra Ni yo a él Tampoco Un hogar muy lindo Para que Gracias a mi Dios Esther Trata a todos En el hogar Con el apelativo De cariño Es muy colaboradora Y le gusta participar De todas las actividades Pero no recuerda Cuando será Su próximo cumpleaños Ni cuántos años cumplirá Claro Que todos saben Que serán 104 Estás viendo Entendiendo a mi Abue Regresamos a Entendiendo a mi Abue Desde nuestro canal Parque Gabriel García Márquez Y es momento De que nos vamos Con nuestro superabue Porque además Hoy llega Abuelo Abuelita Y nieto Y los tenemos aquí Para saludarlos Así que bienvenidos Hola Soy Steven Aquí estoy con mis abuelos Mi abuelo José Y mi abuela Blanca Ellos son unos superabuelos Porque me han Enseñado muchos valores Me han apoyado Y motivado En todo lo que Lo que hago Y siempre Nada en su mano Abuelitos José Blanca Y Steven Un abrazo muy grande Y que bueno Que puedas Estir encontrar Con tus dos abuelitos Es momento De despedirnos Con canción Así que para todas Las María Antonias Que a esta hora Nos ven en la pantalla De Telemedellín Les dedicamos Esta canción Con todo nuestro corazón Y por supuesto También a todos Nuestros visitantes En Canal Parque Para que la disfruten Y recuerden Que esto es Telemedellín Aquí te ves Un, dos, tres Desde antes Desde antes Que salga el sol A comprarle a María Antonia Todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia Todos sus besos de amor Ella vende y yo Le compro Su mercancía por mayor Y se la pagó Y se la pagó con besos Nacidos del corazón Por eso es que María Antonia La del otro lado del río Es la ventera más linda Más linda que he conocido María Antonia La del río Que es una bella gitana Tiene un cuerpo de palmeras Y una boquita de grana Por eso es que todos los días Desde antes Que salga el sol Yo le compro A María Antonia Todos sus besos de amor Yo le compro A María Antonia Todos sus besos de amor Ella vende y yo Ella vende y yo Le compro Su mercancía por mayor Y se la pagó con besos Nacidos del corazón Por eso es que María Antonia La del otro lado del río En la ventera más linda Más linda que he conocido Más linda que he conocido Más linda que he conocido